¡Viva la mañana! Margaritas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlas! Igual, gracias. Igual, muchas gracias. Bueno, mira, me encanta ver estos ingredientes aquí en nuestra cocina porque son ingredientes que tal vez no usamos muy frecuente, ¿verdad? En la cocina. Exacto, básicamente son ingredientes que, por así decirlo, tenemos como complementos, pero pueden ser protagonistas de un plato fuerte. ¡Qué delicioso! En este caso, pues vamos a trabajar algo rico, algo de temporada. Unos palmitos empanizados con queso parmesano, una ensalada de alcachofa y una vinagreta súper sencilla. Es todo súper rico, súper fresco, no necesitamos comer carne para podernos llenar y tener un almuerzo completo. Obtener esos nutrientes, ¿verdad? Exacto. Bueno, me encanta la idea. Bueno, ¿qué te parece si repasamos nuestros ingredientes, sí? Vamos, entonces. Vamos a ver nuestros ingredientes a continuación. Apúntelos, tome su recetario, sí, para que usted también vaya formando distintas recetas para su familia. Bueno, vamos a hacer palmito empanizado con salsa de cilantro y ensalada de alcachofa con queso feta y vinagreta. Los ingredientes, bueno, cuatro onzas de palmito, una taza de miga de pan, un huevo, un cuarto de taza de harina y aceite. Para la salsa de cilantro necesitamos media taza de mayonesa, una cucharada de perejil, una cucharada de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora la ensalada de alcachofa con queso feta y vinagreta es lo siguiente. Dos corazones de alcachofa, dos onzas de queso feta, una taza de aragua. ¿Qué es aragua? Arugula. Ah, arugula, bueno, ahí se dice aragua, pero es arugula. Dos rábanos, cuatro tomates cherry y una cucharada de cebolla y para la vinagreta, dos cucharadas de jugo limón, una cucharada de vinagre, seis cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de cilantro, sal y pimienta al gusto. Ahí están nuestros ingredientes y ahora sí entonces manos a la obra. Nuestro chef aquí nos enseña. A ver, vamos a empezar con el palmito. Sí, vamos a empezar con el palmito porque va a ser el que vamos a freír, luego lo vamos a reservar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el empanizado. Acá tenemos un poco de miga de pan. Esta es una miga de pan que se llama, que le llamamos panko. La puede conseguir en cualquier supermercado. Le he usado antes. ¿Cuál es la diferencia entre esa miga de pan y la tradicional? Exacto. Si se dan cuenta es un poquito más granulada. Entonces nos van a quedar un poquito más crocantes nuestras preparaciones. Aquí vamos a agregar lo que es el queso parmesano. Vamos a tener un poquito de cuidado acá con lo que es la sal porque ya tenemos queso parmesano. Porque es el queso parmesano. Va a ser muy poco lo que le vamos a agregar de sal, un poco de sal, un poco de pimienta. El palmito, pues esta es una presentación que tenemos. Te estaba preguntando, Maynor, ¿de dónde sacaste ese palmito tan bello que veo ahí? Porque está grandísimo. Exacto. Este es un palmito que sí, digamos, todos vienen de la parte de Izabal. Pero este específicamente ayer me tomé la molestia de partirlo desde cero y abrirlo. Entonces lo que podemos hacer, si no tenemos un palmito entero, podemos comprar los que vienen enlatados y hacer unos deditos. Solo los secamos bien, los reservamos, ya los pasamos por el empanizado y los podemos hacer igual deditos. Y puede funcionar perfectamente. Es una alternativa más saludable, ¿verdad? Para nuestros pequeñitos en casa. Entonces acá tenemos nuestras mezclas, que tenemos huevo, un poco de huevo batido, el harina y nuestro empanizado. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo por huevo. ¿El huevo sirve para pegar todo? Para pegar todo. Entonces tenemos huevo, tenemos nuestra harina, que acá básicamente lo que podemos hacer es solo jugarlo un poco para no mancharnos tanto los dedos. Vamos a pasarlo acá. Lo volvemos a pasar otra vez por huevo. Ah, ok. Para que ahora se nos pegue el empanizado. Exacto. Mezclamos bien un poquito. Y lo llevamos al empanizado. Entonces básicamente aquí lo que queremos. Aquí sí queremos que se pegue bastante, bastante el empanizado. No, no lo queremos crocante. Exacto. Y ya lo vamos a llevar a empanizado. Entonces igual con un poco de aceite caliente. Lo vamos a llevar a empanizado. Más o menos por un minuto por lado, porque el palmito ya viene cocido. Ya está cocido. Igual el que viene en lata también ya viene encurtido. Entonces solo es de que se fría la parte de la costra. Vamos a dejar esto por aquí un momento. No, 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 sigamos. ¿Hacemos más entonces? Sí. Bueno, ¿cómo va a ser que no? Bueno, entonces ahora yo ya di la muestra. Ahora le tengo a ustedes. Entonces aquí lo importante es tener un aceite caliente para que no nos absorba tanto aceite. Ok. Si el aceite está abajo de temperatura, lo que va a hacer es empezar a absorberlo. Absorber más. Exacto. Entonces eso es lo que nos necesitamos. ¿Y el aceite ideal para freír? Es un aceite vegetal. Un aceite vegetal. Porque queremos que aguante una temperatura alta para que empiece a generarse. Ok. Por otro lado, si quieres nos vamos por acá y voy a comenzar acá lo que es la ensalada de alcachofa. Ok. La alcachofa igual la podemos conseguir enlatada o la podemos conseguir entera. Esta, precisamente yo la conseguí entera. Lo que se hace es que se pone en una olla con agua con sal, se cocina por 40, 50 minutos y se deja reposar. Ah, ok, perfecto. Yo te preguntaba también cómo haces para abrirla así. Exacto. Y tener que pasar por comerse cada hojita. Exacto. Entonces la alcachofa viene así. Ajá. A casa. Así. Uno lo que hace es que empieza a meter los dedos al centro, suave, como ya está cocida, se va a empezar a abrir. Al final vamos a sacar el corazón, le vamos a quitar todos los vellos que tiene, que eso no nos los vamos a comer. Y ya podemos utilizar el corazón. Ah, ok. Y podemos usar esto mismo como un tazón. Entonces acá ponemos nuestra ensalada y vamos arrancando hoja por hoja. Ay, qué buena idea. Exacto, para ir. Me encanta, Maymer, todas las ideas que nos estás dando hoy. Exacto. Esto del palmito me fascinó. Sí, realmente es algo muy fresco y muy rico. Receta segura para esta noche en mi casa. Entonces lo que vamos a hacer es trocear un poco el palmito, el alcachofa, perdón. El palmito, si se dan cuenta, miren ya, este pan empieza a generar un poquito más de color. Vamos a trocearlo un poco para que nos salga en toda nuestra ensalada. Voy a seguir aquí mismo. Muy bien. Tienes muchas bocas que alimentar aquí en este programa. Toda nuestra preparación. Vamos a generar, vamos a agarrar acá. Vamos a ponerlo en un bol. Y esta ensalada es súper fácil. Aquí la idea es mezclar todos los ingredientes. Los principales que es el alcachofa, el queso feta. Si no tiene queso feta, podemos usar un queso fresco, un queso panela, queso mozarella. Va a ser a lo que a ustedes les guste. Vamos a mezclar un poco. Esto por acá. Le vamos a poner un poco de cilantro. Solo para que empiece a generar sabor. Un poquito, no vamos a ponerle mucho raban. Solo para que nos dé otro poquito de crocante también. Perfecto. Vamos a ver, este prácticamente ya está. Lo vamos a poner. Y esta ensalada de alcachofa es súper fresca, ¿verdad? Es súper fresca. Para el verano que viene, para esta semanita de Semana Santa, que quizá vamos a tener un poquito más de tiempo en casita de preparar y comer cosas ricas, esta ensalada es ideal. Exacto. Para comer algo sano. Y si se dan cuenta, no es una receta tan complicada. No. Son súper rápidas. Y a veces no sabemos cómo comernos de alcachofa. Exacto. Siempre tratamos, solo la ponemos como una guarnición al final. Exacto. Exacto. Entonces, lo vamos a colocar acá. Ahí estamos. Vamos a colocar acá un poco de tomates cherry, ¿sí? Y lo vamos a reservar en frío. Esto lo vamos a usar. Esto lo vamos a usar ya al momento de servir. Esta prácticamente ya la tenemos. Ya está. Solo nos falta la vinagreta. Exacto. Vamos a tenerlo acá. Vamos a esperar un poco mientras dejamos que se marine en esto, que se terminen de freír estos. Y luego vamos a usar la vinagreta, la salsa de cilantro. Y vamos a ver si podemos correr un poquito. Nos estamos apurando porque hoy no nos tiene una bebida. Sí, vamos a ver si podemos hacer una bebida todavía. Y eso sí no me la quiero perder. Así es que vamos a ir del otro lado del estudio y regresamos enseguida aquí a la cocina. 9 de la mañana, 45 minutos. Y continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Por supuesto, con excelentes recomendaciones como todos los días. Y yo se les tengo que recomendar, yo que soy amante de los zapatos, sí, Calzado La Palma, porque por tantos años han formado parte del mercado guatemalteco, casi 33 años. Y sí, nos siguen consintiendo, ¿verdad? La verdad es que sí, con toda esta calidad, con toda esta variedad de productos que son familiares. Realmente a Calzado La Palma se puede ir la familia entera y todos salen con los mejores estilos, los mejores diseños, con marcas como Picadilly, Dicose, Guani o Ramarín, por ejemplo, que son todas, bueno, marcas de muchísima calidad, que además los zapatos, por ejemplo, son de pura piel y esto es muy importante porque también, aparte de ser cómodos, son frescos y son muy elegantes también. Marcas importadas, con excelente diseño y mucha calidad. Y es que Calzado La Palma, señoras y señores, es felicidad de par en par, como mencionaba Julio, para toda la familia, no importa la edad, vean ustedes, hay diseños desde para los chiquitos de la casa como para los más grandecitos, para que siempre se sientan cómodos y a la moda, apreciación de los estilos de Calzado La Palma, experiencias que compartimos con ustedes. Yo tengo zapatos de Calzado La Palma y la verdad, me decíles que me naño muy bien conmigo. Sí, claro, muy bien, sí, seguramente muy bien. Bueno, y por supuesto en el Facebook, Facebook.com, ya bueno, Calzado La Palma y ustedes se enteran de todo lo que Calzado La Palma tiene. Una empresa muy interesante también porque hace otro tipo de actividades, les importa mucho dejar huella en el consumidor y ustedes se van a dar cuenta por qué cuando ingrese ahí al Facebook. Y lo han dejado. Bueno, es momento de continuar con más, nos vamos a este segmento, gracias a Mónica Bando, para que te abunden, economía. Listo. Listo. Vamos a ver. Buenos días, estamos listos para la Semana Santa y muchos guatemaltecos lo utilizan para viajar y en Para que te abunden les traemos nuestras recomendaciones para ahorrar durante el descanso si sale fuera del país. Uno, el día del viaje. En el mercado de viajes de placer, a diferencia del mercado de negocios, aseguran las agencias de viaje que viajar un día de semana puede ser 20% más económico que viajar entre viernes y domingo. Dos, compra los pasajes a tiempo. Aprovecha las ofertas. Las líneas aéreas suelen ofrecer interesantes promociones para viajar a distintos países. Sin embargo, solo podrás gozar de ellas si es que compras tu pasaje con algunos meses o semanas de antelación. Tres, no vayas en taxi. Tomar un taxi es prácticamente un lujo. Lo mejor es utilizar el transporte público. Excelente en la mayor parte de ciudades. A diferencia de Guatemala, son seguros. Cuatro, para quedarte. Múltiples hoteles ofrecen ofertas si es que uno hace su reserva y cancela su estadía por internet. Cinco, sí a los tours gratuitos. Para conocer la historia y los puntos de interés más representativos, una de las mejores formas de asistir a un tour. Y este no tiene por qué ser muy caro. Últimamente en distintos países hay un puñado de empresas que ofrecen caminatas gratuitas por la ciudad. Seis, las más grandes atracciones sin pagar nada. Existen museos, castillos, monumentos, entre otros, cuya visita es ineludible. La mayor parte cobra varios quetzales o dólares por entrar. Sin embargo, muchos de ellos ofrecen también acceso gratuito en determinados días y horarios. Hay que investigar un poquito más sobre esto. Esto fue Para Que Te Abunde. Recuerda escribirnos sus inquietudes a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Mónica. Y lo que nos va a abundar acá es ese tiempo de relajación, de poder platicar con amigos, con amigas, en familia. Esto es Coli Café Capuchino. Se los presento. Deliciosísima opción si usted siempre ha querido tomarse un capuchinito en la comodidad de su casa. Es un capuchino cremosito, delicioso y súper práctico porque es facilísimo de preparar y viene justo a la medida. Lo que tiene que hacer es ponerlo en la taza con agua caliente o leche. Se remueve. Si quiere, le puede poner un toquecito de canela y listo. Ya está para tomar. Mire, viene justo a la medida para poder hacer una taza y poder disfrutar de un capuchinito hecho en casa. ¡Qué rico y cremosito! Sí, así va a quedar. Yo se los voy a enseñar.